Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un trabajo para una mujer para ponerla gorda, marrana, fea, gorda, desagradable, que nadie la vuelva a ver. No porque sea gorda nadie la va a volver a ver, sino que sea desagradable para los ojos de las personas. Porque hay gorditas que se ven hermosas, bellas, pero vamos a hacer que esta nadie la vuelva a ver, pero ni la muerte tan siquiera la vuelva a ver. De fea que va a estar. Vamos a destrozarle completamente su cara. Vamos a ponerla gorda, que comiendo muchas palomitas de maíz, que uno comiendo mucho de esto se va a engordar y se va a poner feo. Vamos a ponerle mucha grasa en su cuerpo para que empiece a engordarse y a ponerse horrorosa. Y vamos a ponerle mucha sangre de cerdo también para destruirle. Porque ya mi cliente, él dice, ya no la soporto, no quiero que le vaya nada bien en nada y quiero destruirla por completo. Entonces esta es la forma en que vamos a trabajar. Vamos a partir primeramente toda nuestra carne, donde vamos a hacer que la grasa empiece a trabajar en todos los órganos de esta mujer. Entonces vamos a poner mucha grasa en su cuerpo. Vamos a empezar. Vamos a poner las cosas. Vamos a buscarle los órganos. que se llene todo ese cuerpo de grasa vamos a poner carne mala vamos a poner grasa mucha grasa como como la manteca de chivo permítame que no como quien dice la vamos a poner tan fea que ni su mamá la quiera ay pero si ustedes la vieran es que de verdad se está ganando este trabajo yo con solo verla ay dios es una mujer chismosa es una mujer prepotente es una mujer traicionera es una mujer problemática ok tiene de todo es que si ustedes la vieran si ustedes la vieran nada más la cara de ella hasta asusta vamos a quemar con nuestra vela vamos a poner la ceniza con todo lo que vamos a revolver aquí siempre estará esta foto en nuestro hectáreo vamos a poner la ceniza con todo lo que vamos a revolver aquí cuando vean fotos en mi altar es porque algo pasó no porque me equivoqué ay puso la foto no vamos a revolver todo esto con grasa se sabe que si comemos muchas palomitas nos engordamos verdad si comemos papitas nos engordamos si comemos cosas que nos van a engordar esta es la idea que he utilizado las papitas vamos a utilizar nuestra manteca vamos a utilizar nuestra manteca a nuestro trabajo a nuestro trabajo vamos a hacer pues ya se quemaron las papitas ella ella es muy pero muy este de esas personas que cuando tú las ves ya inmediatamente chocaron contigo porque tienen un carácter fuerte y esas hay que darles duro con velaciones negras porque son tan desgraciadas que ese mismo carácter les ayuda entonces hay que trabajar diferente cuando una persona es este es desgraciada pero no con ese carácter que tiene esta mujer que estamos trabajando esa es completamente la diferencia en lo que se basa este trabajo puesto que ella tiene con que uno hay que estudiar las fotos y saber su aura con que estudiemos la foto por la foto se dicen muchas cosas por eso siempre me gusta trabajar con fotos y no con nombres y fechas porque yo visualizo a la persona después de la visualización nos vamos a dar cuenta cómo es la persona qué necesita la persona si necesita velaciones por eso es que yo me molesto cuando las personas no han pagado y empiezan y cómo va el trabajo y cómo vio y cómo esto si apenas estoy mandando a imprimir las fotos y ya quieren saber de todo el trabajo por eso es que no dejan que el trabajo funcione porque por medio de la velación yo puedo trabajar diferente pero no dejan ni eso por eso es que siempre les llamo la atención no hagan eso no hagan esto pero a pesar de que yo les doy tantas advertencias en los videos míos siempre siempre cometen el mismo error las personas que mandan hacer el trabajo es tan cansón esto tan cansón de decirles en cada video mío lo mismo lo mismo lo mismo que ustedes ya ni quieren ver mis videos yo creo de tanto que yo repito vamos a revolver todo esto con mucha grasa porque la grasa es lo que va a hacer que la persona empiece a engordar vamos a poner picante para que ella tenga muchos problemas con las personas y y y y y y y la grasa huele horrible 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 yo no sé los mexicanos que utilizan esa grasa pero esa grasa está de madre diría el mexicano vamos a llenarla de pura pura grasa vamos a hacer que se infle que le gusta comer toda chicharrón citos que la ansiedad la ponga a full que ni el vale madre le vaya a ayudar con la ansiedad por eso es que la estamos poniendo así que se le hinchen las piernas que no pueda ni caminar de la hinchada que esté y y a a y Cuando preparo, invoco, bautizo, pero después lo que hago fuera de cámara es que pacto, ¿ok? A este cliente tuve que llamarle la atención también porque no había ni empezado el pago cuando ya me había preguntado acerca de su trabajo. Ay, Dios mío. Es que les digo que les gusta que yo les llame la atención. Si ustedes son mis clientes y ven mis videos, tienen tiempo de trabajar con mi, de ver mis videos y ya preguntan es porque quieren que yo les diga una buena regañada. Vamos a hacer que sus brazos le duenan, las arterias, todo de lo gorda que va a estar. Recuerden que esto no va a funcionar si ustedes están, yo la veo más flaca, yo la veo igual, yo no veo que se ponga fea, yo no veo que, porque si no, esto no va a funcionarles. Estos son trabajos que se llevan su tiempo, no, esto, esto no es de la noche a la mañana porque lo que vamos a hacer es que se engorde mucho, mucho, mucho. Y si ustedes van a estar pendientes al resultado, lo que van a hacer es que ya se va a adelgazar, adelgazar porque va a ser todo lo contrario a lo que estamos pidiendo. Que ni la ropa le entre, que va a estar gorda, fea, marrana, y que a los hombres le den asco verla. Son trabajos muy, pero muy, muy, muy de alta magia negra. Que ni la ropa le funcione, ¿ok? Vamos a voltearle, no quiero que se me salga, vamos a amarrarle aquí con hilo. Para que no, se me salga la, cosa que puse. La apretamos. Vamos a continuar con la parte de enfrente. Vamos a quemar con nuestra vela. Estoy utilizando el esperma de las velas. Para que se haga muy granuda la persona. Ponemos grasa en su pelo. Y que quede fea. Gracienta. Que tenga grasa en su cara. Le vamos a amarrar las oportunidades. Que no tenga ninguna oportunidad con nadie. Con nada, ni con dinero. Hemos puesto encima la tierra que le puse. Tierra de cementerio. Y que no se, y que no le crezca. Vamos a ponerle para que se le seque sus raíces. Y que no le pueda crecer su cabello. En la magia es todo, 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 pero todo se puede. Todo. Solo que, en la magia, depende de lo que tú quieras, eso es lo que cuesta. Ustedes no pueden impedirme a mí este trabajo por 100 pesos. Voy a ponerle grasa. La grasa es lo que es nuestro. Ahora, así es como la mujer va a quedar. Gorda y fea. Vamos a ponerle a secarle su pelo. ¿Verdad? Que no le crezca. Que no se le, que no sea en abundancia. Ahora la vamos a envolver a ella en un manto negro. La amarramos para atrás. Para amarrarle sus caminos. Con todo y pies, manos. Y como les dije, vamos a trabajarle mucho, este, velaciones negras. Por lo que es ella muy, pero muy fuerte de carácter. No porque el cliente me lo dijo, sino porque yo se lo veo en la foto. De esas mexicanas, esas, como dijo una señora que me llamó. Es que hay personas que se les oye el carácter sumamente fuerte. Que no se pueden meter con ellas. Pero hay otras que son más, más suaves. Entonces, ya amarramos todo. Y pura grasa tiene esto. Pura, 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 pero pura grasa. Se siente feo. Yo no como grasa. A mí no me gusta la grasa. Para nada. Yo todo lo como al horno. No me gusta comer grasa. Es mala para el cuerpo. ¿Ok? Así. Así. La metemos en nuestro manto negro. Y la metemos en nuestro manto negro. Vamos a pedir desgracia. Dale oscuridad. O sea, que sea invisible. Que ningún hombre la mire. Y de aquí en adelante vamos a velar. Y de aquí en nuestro manto negro. Estos trabajos, pues, uno tiene que ponerse otra cosa para hacer trabajos. Porque si no sale uno todo mugroso. La ropa. Y de aquí en nuestro manto negro. La ropa. Y de aquí en nuestro manto negro. Ay, miren como se rompió la vela. Mira como se rompió la vela. Mira como se rompió la vela. Mira como se rompió la vela. Ok. Ahora, vamos a... Aquí tengo lo que es este rata con todas las con sangre de cerdo picada. Todo eso aquí adentro. ¿Dónde? Espérame. Vamos a... Meter... A esta desgraciada mujer. Vamos a hacerlo en esta bolsa. Que es bien gruesa. Para que no se nos salga el líquido que vamos a poner. Y luego ya la envolvemos en bolsa negra. estas bolsas de goma bueno las quedaban porque ahora ya no son bien gruesas la metemos aquí y ahora vamos a poner sangre de cerdo revuelto con vinagre vinagre maldito lodo esto es puro picantes parte de eso vamos a hacer nuestro otro frasco de vinagre maldito y la enlodamos completamente ponemos nuestras tierras de cementerio en sí ok aquí esto va a quedar así pero luego vamos a envolver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el otro frasco no se huele mal para que nuestro cliente quede satisfecho después de la regañada que le di y tenga fe en lo que manda hacer porque si ustedes no tienen fe para que me buscan para que llaman para que vienen y me dicen doña que quiero un trabajo pero si ustedes no tienen fe entonces será que los trabajos son tienen buen resultado ay dios para que me buscan para que me buscan ok lo vamos a sellar porque esto huele mal y aquí pues vamos a hacer las velaciones negras de cerebro vamos a poner mucha cabeza negra de tormento con la cual empezamos a trabajarle vamos a poner velación negra mucha vela negra porque vamos a atormentar a esta mujer por el carácter fuerte que tiene y todo entonces ya vieron que es un trabajo de alta magia negra si usted no se atreve a hacer trabajo de alta magia negra pues no me busque porque yo trabajo mucho con alta magia negra y magia negra ya cuando la persona me lo pide yo trabajo velaciones y sin alta magia negra pero si te da miedo trabajar alta magia negra entonces primero me dice doña Ana yo no quiero magia negra porque no vaya a ser como estoy tan acostumbrada ya me pasó que le hice un trabajo a una señora de alta magia negra le enseñé todo ay doña Ana es que no era con alta magia negra y a mí se me fue la pajarita y no me acordé tuve que romper y volverlo a hacer pero estos son trabajos poderosos para destruir a una persona estos trabajos tienen un alto grado de efectividad si usted tiene paciencia es lo primero que yo le digo yo de mi parte ya elaboré todo vamos a pactar y vamos a enterrar de tu parte es tener fe y no estar ay mira como está de bonita mira como está de flaca mira como está mira que salió mira que no mira que esto entonces no le están dando tiempo al muerto o a los a los este pactos que hicimos o a las entidades para que trabajen entonces esto no sirve de nada botaste tu dinero no te lo robé tú lo botaste porque es muy fácil la gente que diga hoy la señora Ana me robó el dinero porque no me salió es muy fácil ensuciar a los muertos más a mí que yo hago mi trabajo esas personas que se roban el dinero y no hacen nada pues es diferente pero si usted mandó a hacer un trabajo conmigo y no le dio tiempo y después ay no que con Doñana no hice el trabajo como con la fulana de tal también me robó tres mil pesos y yo no vi nada a mí no me diga lo que mandaron hacer con fulana con mengana y con sultana yo hago lo mío y yo le doy las instrucciones de lo que no deben de hacer pero si ustedes no hacen caso pues ya pierden su dinero por su gusto no por mí entonces tienen que estar muy pero muy seguros que quieren mandar a hacer este tipo de trabajo ok y dar su tiempo porque si no entonces no me hagan perder mi tiempo porque estar aquí de pie ustedes no tienen idea lo que uno se cansa las caderas este no no las piernas las varices porque uno pasa aquí parado haciendo todo esto después de esto vamos a velar después de esto hay que limpiar después de esto hay que volver a traer lo que vamos a utilizar para el siguiente trabajo esto es muy cansado y si ustedes no tienen su tiempo para que esto funcione me están haciendo perder mi tiempo a mí y el dinero a ustedes pero siempre es más fácil decir ay que la señora Ana me robó el dinero ay que esa vieja tal por cual no trabaja bien ay que esa vieja porque es muy fácil que la lengua se mueve para donde sea porque no tiene hueso pero si es muy fácil dañar a las personas entonces por eso le digo si usted quiere un trabajo de estos si usted va a tener paciencia para ver el resultado pues bien búsqueme si no pase la hoja y pase aquí hay muchas personas en youtube que te pueden hacer trabajos hasta de 100 pesos y no pierdes nada verdad entonces por eso deben de tener mucho cuidado cuando me buscan a mí porque yo soy muy estricta yo les mando a decir a ustedes todo cuando hablo con usted no me gusta esto no me gusta aquello haga esto no haga esto pero si usted ya no hacen caso pues el que el que como dice que lo entierren para si por gusto muere que lo entierren de pie entonces ya saben esta es una advertencia mía de como trabajo para las personas que quieren este tipo de trabajo pues ya saben pues las viejas ya saben que como trabajo y ya siguen el corriente de mis trabajos y tengo muchas personas que uno dos tres cuatro cinco trabajos porque saben como yo trabajo entonces ya saben si están interesados en esto márqueme a Estados Unidos dos cero tres cinco cero nueve cero ocho uno tres la señora del mundo de la magia y sus rituales para cualquier tipo de trabajo que tengan muy pero muy buenas y sus rituales y sus rituales Gracias.